Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. El próximo viernes 18 de agosto se tomará la versión del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yaduzeli. El gobierno entregará 93 unidades educativas hasta finalizar el año. 40 hospitales públicos se encuentran acreditados internacionalmente. Y en lo internacional, Colombia y Estados Unidos buscan nuevos mecanismos para frenar la producción de cocaína. Iniciamos contándoles que Carlos Pareja Yaduzeli, quien se desempeñó como gerente de Petroecuador y posteriormente como ministro de Hidrocarburos, y para quien existe una sentencia condenatoria a cinco años de prisión por el delito de cohecho, llegó el viernes 11 de agosto a Quito para entregarse voluntariamente a la justicia. El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yaduzeli, investigado como el principal autor de los actos de corrupción protagonizados en la petrolera estatal, arribó al país la noche del pasado viernes 11 de agosto para entregarse de manera voluntaria a la justicia ecuatoriana, luego de permanecer en Miami desde octubre de 2016. El exfuncionario llegó acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien explicó que allegados a Carlos Pareja se comunicaron con él para dar a conocer la voluntad de Pareja de retornar al país y someterse a la justicia. Que hace algunos días recibimos una especie de contacto específicamente por parte de personas allegadas al señor Carlos Pareja Yaduzeli, quienes nos manifestaron que existía la voluntad de entregarse a la justicia ecuatoriana y someterse a la misma en las investigaciones y en los procesos judiciales en los que él está involucrado. La única condición para esa entrega y para apoyar esa entrega, para facilitar esa entrega, era que no exista ningún condicionamiento, lo cual se ha cumplido así. Carlos Pareja tiene sentencia condenatoria a cinco años de prisión por el delito de cohecho y procesado además por lavado de activos, peculado y enriquecimiento ilícito. En breves declaraciones a la prensa, Yaduzeli afirmó que se someterá a la justicia para presentar sus argumentos con documentos. Siempre dije que regresaría al país cuando se reinstale la justicia, la justicia independiente, y hoy que veo que las primeras acciones del presidente Moreno ha sido de dejar funcionar las entidades de la justicia y de control con absoluta independencia, es el momento. Con mi salida de Estados Unidos para acá ha sido absolutamente voluntaria, sin ningún condicionamiento, para nada. La Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, afirmó que Carlos Pareja y su familia no han suscrito convenio de cooperación eficaz, ni han presentado pedido formal en dicho sentido a la Fiscalía General, lo cual no obstaculiza de ninguna manera la investigación que se lleva adelante en varios delitos, ni la sanción de los hechos delictivos en los que haya participado. De su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante su cuenta de Twitter, destacó que el gobierno prestará toda su colaboración para que continúen las investigaciones. Tras su arribo al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Carlos Pareja Yaduzeli fue trasladado por miembros de la policía hacia el Centro de Rehabilitación Social de Varones Número 4, en el norte de la capital. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y como ya lo mencionamos, el exgerente de Petroecuador tiene una sentencia de cinco años de prisión por el delito de cohecho. Además, siguen en investigación cuatro procesos más. Se tiene previsto que en los próximos días se realice la audiencia preparatoria de juicio contra el exfuncionario. El próximo viernes 18 de agosto se tomará la versión del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yaduzeli. Esto luego de que la mañana de este lunes, el exfuncionario acudiera a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para rendir su versión en relación a un presunto delito de lavado de activos por el caso de Petroecuador. Asimismo, el próximo 24 de agosto se realizará la audiencia preparatoria de juicio contra Pareja Yaduzeli por el proceso de peculado, en el cual también están siendo investigados Alex B., Diego T. y Jorge B. Pareja Yaduzeli se encuentra a la espera de conocer el dictamen de cuatro procesos en su contra, relacionados con el caso Petroecuador, como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y delincuencia organizada. El exfuncionario que arribó al país el pasado viernes permanecía en Estados Unidos prófugo de la justicia ecuatoriana y contra él pesaba una orden de extradición. Pareja Yaduzeli ocupó diferentes cargos en el ámbito petrolero desde 1981, de la mano de su primo, Carlos Pareja Cordero, alias Capaco, quien ha sido señalado como cabecilla de una red de corrupción. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en una entrevista para Ecuador TV, el fiscal general de la nación, Carlos Baca Mancheno, aseguró que actuará con la ley en la mano para investigar los casos de corrupción del país y prometió que se sancionará a cualquier ciudadano que haya cometido un delito. Es una noticia muy buena para el país que una persona como el señor Carlos Pareja Yanuseni, que enfrenta más de una docena de investigaciones por delitos penales en la fiscalía, se presente y decida regresar voluntariamente al país. Si es que en ese contexto, esa venida al Ecuador, esa llegada al Ecuador, estuvo o no sujeto a condiciones, al menos por parte de la fiscalía no. Es decir, fiscalía ni habría permitido, ni podría permitir que se establezcan condiciones. Pero la cooperación eficaz es una institución que establece el Código Orgánico Integral Penal que está sujeta a unas condiciones muy particulares y concretas. Es decir, yo puedo pedir ser cooperador eficaz en un delito y la fiscalía puede aceptar esa cooperación eficaz, pero tiene que hacerse dentro del marco de lo que establece la ley. En este caso, ¿qué es lo que le exige el Código Orgánico Integral Penal a una persona que quiere ser cooperador eficaz en una investigación penal en la fiscalía? Le exige el Código Orgánico Integral Penal entregar, suministrar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables. No vamos a actuar para perseguir a nadie ni vamos a actuar para dejar en la impunidad ningún delito. Es decir, ¿cómo evitar que esto se politice desde el punto de vista de la fiscalía? Desde el punto de vista de la fiscalía es actuando en derecho, actuando con la ley en la mano, siendo severos y objetivos en la investigación, llevando esa investigación de una manera técnica y profesional. Esa es la única manera. Y la Fiscalía General del Estado informó en su cuenta de Twitter que el exfiscal Galo Chiriboga fue retenido para investigaciones. Los detalles a continuación. El exfiscal Galo Chiriboga fue retenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Tavavela, minutos antes de que tomaron vuelo a Colombia. Esta información fue confirmada por el ministro del Interior, César Navas, durante una rueda de prensa. El ministro Navas aclaró que el exfuncionario está retenido y no detenido. Figura legal que es diferente. Nosotros, a través de una unidad especializada de nuestra policía que trabaja directamente con la fiscalía, tuvimos desde el día de ayer una orden, fue recibida para que el ciudadano que usted menciona sea retenido, no está detenido, está retenido, para que continúe con una diligencia judicial el día de hoy en la Fiscalía General del Estado. Sé que en este momento me acaban de notificar que ya está en la fiscalía. Él tiene que seguir un proceso, un procedimiento de una diligencia por algún caso particular. El domingo, la Policía Nacional recibió una orden para retener al exfiscal, pues debía comparecer a las 3 de la tarde ante la Fiscalía General del Estado dentro de las investigaciones por corrupción en el país. Luego de haber sido retenido, se trasladó a Chiriboga hacia las instalaciones de la Fiscalía en el norte de Quito, donde ingresó por el parqueadero y rinde testimonio de manera reservada. En la Fiscalía también se encuentran los exgerentes de Petroecuador, Alex Bravo, y Carlos Pareja Januzeli, ambos condenados a prisión por cohecho. Chiriboga fue fiscal general desde julio de 2011 hasta mayo de 2017, pues renunció a su cargo dos meses antes de que finalizara oficialmente su periodo. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Le contaremos que Ecuador tiene 40 hospitales acreditados internacionalmente. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de la importación de vehículos para personas con discapacidad. Contaremos con la participación de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad por Tele Ciudadana. Guayaquil, bienvenido, 97.7. Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM, la radio de todos. La radio de todos. Guayaquil, guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Tu plan siempre es crecer. Somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago. Me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad. Y he ido mejorando poco a poco. A más de ser un licor muy sabroso, también tiene bondades medicinales. El turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos. Conoces gente, comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas. Yo no he recibido un curso de nadie a través del internet. Me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos. Y no solamente que vendemos un chocolate, sino que vendemos identidad. El producto es elaborado en Morona Santiago. He venido haciendo siempre para la casa, para los amigos. A través de conocer mi provincia, doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística. Preocupamos por la vida, por la vegetación, por los animales dentro de esta zona que se llama Morona Santiago. Con este emprendimiento, espero dar a conocer, promocionar a Hamacas Morona Santiago como una provincia productiva. Tiene gente emprendedora que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia. Por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles. ¿Qué tiene a más de la corteza de chuchuazo, del aguardiente? Si no has probado el chuchuazo de María, quiere decir que no estabas en Morona Santiago. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que desde mayo ocho de los nueve delitos de mayor connotación en el país tiene importantes reducciones. Así lo indicó César Navas, ministro del Interior, en su habitual rueda de prensa quincenal. Que ahora vamos a trabajar de forma permanente de forma permanente el SRI, la Fiscalía, aduanas y el Ministerio Interior a través de la Policía Nacional. Y que no sea de forma aislada por casos, sino que con esto también, al menos, vinculado al lavado de activos, vinculado al lavado de activos, también desarticular el crimen organizado. El crimen organizado que tiene que ver con el tema del narcotráfico, a veces la trata de personas, el contrabando, a través también de esta unidad operativa lo vamos a fortalecer. Son intercambios de información, procesos de inteligencia conjunto, el SRI, la Unidad de Lavado de Activos, tienen importantes herramientas que cruzan bases de datos del sistema financiero. una voluntad expresa de él de entregarse, ¿verdad? Y se vinculó directamente e hizo contacto con gestión del presidente de la Asamblea para poder garantizar su retorno acá. Que nosotros, como Ministerio del Interior, una vez que se conoció esta decisión por parte del señor Pareja, se brindó todo el apoyo para garantizar primero el tema de migración, segundo, a través de la policía judicial hacer el proceso que corresponde y que sea trasladado hasta la cárcel número 4. En este momento sabemos que ya se encuentra rindiendo sus versiones y declaraciones pertinentes en la fiscalía. Entonces, nosotros como policía, más como policía en este caso, articulamos los temas operativos a solicitud de la Fiscalía General del Estado ahora que está en el país. Revisamos otros temas. El Gobierno Nacional entregará un total de 93 unidades educativas en todo el país hasta finalizar 2017. Se destinarán 387 millones de dólares en infraestructura educativa para lo que resta de este año. Con el fin de mejorar la calidad y la cobertura de la educación, hasta finales de año se prevé inaugurar un total de 93 unidades educativas en el país. En lo que va de 2017, el Ministerio de Educación ha entregado 23 unidades educativas y se tiene planificado completar otras 70 en lo que queda del año. Y tenemos un plan de inversión que presentó el viceministro que son las nuevas unidades educativas que se van a incorporar al sistema durante el año 2017. Para ello se ha presupuestado una inversión total de 387 millones de dólares divididos en 327 millones para nueva infraestructura y 60 millones para repotenciación de unidades educativas. El ministro de Educación Van der Falconee señaló que esto se enmarca en un plan de fortalecimiento de la infraestructura. Además, recordó que se cerraron 1,997 unidades educativas unidocentes en seis años, quedando operativas 4,256 que acogen al 2% de los estudiantes del país. Dentro del plan de fortalecimiento de la oferta educativa se incluye el impulso a la educación intercultural bilingüe en todos sus niveles, entre ellos el de infraestructura. En este sentido se han programado 18 unidades educativas interculturales bilingües para este año, de las cuales se han entregado 15. La inversión para las mismas es de 31 millones de dólares, lo que corresponde al 10% del total de la inversión en infraestructura. 40 hospitales públicos del país tienen acreditación internacional, luego de una inversión que supera los 16 mil millones de dólares realizadas por el gobierno nacional al sector de la salud. Así garantiza el acceso de la ciudadanía a este derecho. Desde el año 2007 a 2016, el gobierno nacional destinó más de 16 mil millones de dólares al sector de la salud. Esta inversión recuperó los servicios de calidad, infraestructura y tecnología de punta, así como también la acreditación internacional de 40 hospitales públicos. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2008 y 2015 se triplicó el número de médicos, pasando de 11 mil 201 a 33 mil 644. Con un total de 3 mil 1782 becas, los galenos alcanzaron sus especializaciones y mejoraron la atención primaria en salud. Otro de los datos reveladores es que los trasplantes en el sistema de salud pública eran escasos. En la actualidad se registró un total de 2 mil 400 personas que se beneficiaron de trasplantes renales, hepáticos, visuales, entre otros. Ecuador, desde el 2008, reconoce en la Constitución de la República el derecho a la salud. El Estado es garante a través de la formulación de políticas y programas orientados a brindar el acceso a estos servicios de manera integral. La Cancillería ecuatoriana cumple una agenda de trabajo durante su visita oficial a la Argentina. La ministra de Relaciones Exteriores permanecerá en este país hasta este martes 15 de agosto. La Canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, cumple con su visita oficial en Argentina este lunes 14 y martes 15 de agosto. En la mañana entregó una ofrenda floral en la Plaza San Martín junto a su homólogo Jorge Faurié en homenaje al general San Martín y su legado a la integración de la región como camino para el desarrollo. Posteriormente mantuvo una reunión bilateral con el canciller argentino con el fin de consolidar a UNASUR como mecanismo de integración regional. De acuerdo a la agenda de Cancillería, Espinosa participará a las 4 de la tarde en un conversatorio con medios en la Embajada de Ecuador y a las 6 de la tarde asistirá al foro latinoamericano en el auditorio Manuel Belgrano. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en el ámbito internacional les contamos que Colombia y Estados Unidos acuerdan medidas para poner un freno a la producción de cocaína mientras que China suspende importaciones de varios productos norcoreanos. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence exigió el domingo al presidente de Colombia Juan Manuel Santos frenar cuanto antes la producción de cocaína. Nuestra gran preocupación como el presidente Trump habló con usted en la Casa Blanca y lo hablamos también hoy es el aumento dramático en la producción de cocaína que ahora ha alcanzado un máximo absoluto en Colombia. El mandatario colombiano dijo estar al tanto del problema. Somos conscientes del aumento de los cultivos ilícitos en estos últimos años. y esa es una preocupación compartida porque tenemos una responsabilidad compartida. Tras años de lucha contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos Colombia tuvo un aumento sensible en los cultivos de coca. Según la ONU en 2016 el área sembrada creció un 52% respecto a 2015 mientras que la producción de cocaína se incrementó en un 34%. Estos datos convierten a Colombia en el mayor exportador mundial del alcaloide. China principal sostén económico de Corea del Norte anunció el lunes la suspensión de las importaciones de hierro plomo otros minerales y productos del mar provenientes de ese país. Es una consecuencia de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el 6 de agosto aprobó nuevas sanciones a Pyongyang tras los lanzamientos de dos misiles intercontinentales norcoreanos. El Ministerio de Exteriores de China aseguró a través de una portavoz que los involucrados en el conflicto de la península de Corea deben terminar con un círculo vicioso y retomar el diálogo. A su vez dijo que la cooperación entre China y Estados Unidos debe basarse en la confianza mutua y que la situación en la península no debe ser un objeto de presión para cuestiones comerciales. Como China y Estados Unidos tienen intereses cada vez más interconectados las dos partes no pueden separarse librar una guerra comercial no tiene futuro nadie ganará y todo el mundo perderá. El presidente estadounidense Donald Trump había asegurado la semana pasada que China puede hacer mucho más para presionar al régimen de Kim Jong-un y había deslizado que podría haber mejoras en el comercio bilateral si Pekín colaboraba en este tema. La violencia no cesa en Kenia después de varios días de protestas y la muerte de una decena de personas este lunes se presenta más tranquilo porque el líder de la oposición de Kenia Raia Odinga pidió a los ciudadanos que no acudan a sus puestos de trabajo en señal de duelo por los compatriotas muertos en los enfrentamientos entre la policía y los seguidores de su partido. La última muerte fue la de una niña en la que alcanzó una bala perdida. Mi hija fue a jugar con otros niños mientras yo lavaba la ropa. Al poco tiempo vino otro chico corriendo y me dijo que mi hija había muerto de un disparo y que estaba tirada en el suelo. Fui a ver y encontré su cuerpo sin vida. Esta delicada situación se ha producido a raíz de la victoria electoral del actual jefe de Estado Urukeniata. La coalición opositora no está de acuerdo con los resultados y aseguró que instruirá a los seguidores de su partido acerca de cuál debe ser el próximo movimiento el martes 15 de agosto. En el undécimo aniversario de la guerra entre Israel y Hezbollah el líder de la milicia chií libanesa dice que el mundo debe afectar a Bashar al-Assad. El jeque Hassan Nasrallah se dirigió por videoconferencia desde un lugar secreto a miles de sus seguidores en Beirut. El mundo ha aceptado que el régimen sirio va a quedarse el ejército sirio va a quedarse el Estado y las instituciones sirias van a quedarse ahora a la oposición le dicen a puerta cerrada que deben aceptar que el presidente Bashar al-Assad se quede. En un tono desafiante Nasrallah advirtió a Israel que ahora Hezbollah es mucho más fuerte y está mejor armado que hace 11 años y ha amenazado con atacar con misiles la central nuclear de Dimona. Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Muchas gracias por su fiel sintonía. Más noticias hoy a las 19 horas. Hasta pronto. Hasta pronto.